¡Ah! ¡Uy! Disculpen, estaba maravillada viendo esta vista espectacular de otro nivel. La del día de hoy dice así. Mi ex y yo terminamos y se truncaron nuestros planes futuros. ¿Qué me recomiendas? ¿Que estoy solo y sin nada? No, no estás solo, estás contigo mismo. Y como dice el cholito, y con tu persona, oye, nadie está solo. Nunca, así termines cien veces con la pareja o lo boten a uno. Te sugiero ir a la Ribera del Buijo. Son departamentos de dos y tres dormitorios en el corazón del nuevo San Borondón. Queda cerca de centros comerciales, supermercados y colegios. Vive una experiencia de vida en la Ribera del Buijo. Un proyecto de Minuto Corp. Gracias por estar. Un besito. Hasta la próxima. Bye, bye.